Venga, dios del trueno, Thor, eh, no se te ocurra, no se te ocurra, cobrase la fregada, un mendigo, chango, disparo, 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 es uno de los informes más discutidos de Fury que nunca leo, como jugar a avioncitos para estar, no, son importantes. ¿Qué onda? ¿Cómo les va, habitantes del planeta gamer? Bienvenidos, sean a un nuevo video en el canal el día de hoy, porque ustedes lo pidieron, traemos video del nuevo juego de Avengers. ¿Saben qué? Una cosa, un detalle importante que me acabo de dar cuenta, es que me parece que el juego en PC, si lo juegas en PC, no está en español latino, y si lo juegas en consola, sí está en español latino, no estoy seguro, eso me contaron, así que lo voy a confirmar justo en estos momentos. Y como siempre, si el video te gusta, no te olvides de apoyarlo fuertemente con tu like, tu comentario, y pues también, ¿por qué no compartir los videos con tus amigos? ¿Qué tan bien se vale? ¿Ven? Me están desbloqueando un buen de cosas aquí. ¡Órale, órale! Iron Man, Obsidiana, Black Widow de Obsidiana. ¡Wow! ¿Pero qué es todo? ¿Ve esto? ¿Ve esto todo lo que me están desbloqueando? Creo que todo esto, este es la versión deluxe, eh. Creo que todo esto que me están desbloqueando, son los paquetaxos que venían en la versión deluxe, y mira, no más, bienvenidos a Marvel, Avengers, muchas gracias, gracias. Y pues aquí tenemos a los poderosísimos Avengers, ahí están los cinco poderosos, aunque sé, hay más, y sé que van a agregar más, conforme vaya pasando el tiempo, van a ir agregando más de ellos. Ya espero ver, vamos a meter los ajustes, a ver si sí es cierto que en consola, sí, efectivamente, no, espérate, dice idioma del texto, ¿y del juego? No, del juego aquí no me dice, pero ya lo veremos. ¡Oh, no, sí, aquí dice, mira! Español, latino, idioma de las voces. En PC no aparece esta opción, según estuve checando. Así que qué bueno que lo estamos jugando en consola. Este es el mercado del juego en donde puedes comprar skins para los personajes y un montón de cosas. Ok, esto lo checaré con calma después. Ahorita, por lo pronto, vámonos a la sección de campaña, y vamos a comenzar con esto de una vez por todas. Lo vemos a nuestro alrededor cada vez más diariamente. Gente con poder siendo abusivos. ¡Qué bonito doblaje, qué bonito! Pero los Avengers no eran así. Yo sí creía en ellos. Sigo pensando que las cosas suceden por algo. Tal vez esto es lo que estaba esperando. Quizá al fin formó parte de algo importante. ¿Quién estaba narrando exactamente? Quiero saber. Nada más decía narrador, pero no sé quién estaba narrando. Ok, eso es interesante. Lo checaremos más adelante. ¡Ya veo el puente! ¡Abu, mira! Es ella. Ya era hora. Este asiento no se reclina. Es tan hermoso. ¿Por qué llaman a este puente Golden Gate si no es dorado? Hay un montón de chicos. Seguro que sus historias son geniales. La competencia es lo que te hace fuerte. ¿Y si no les gusta mi historia? ¿Y si no viene al caso? Digo, tiene que ser perfecta. Cuando naciste, tu hermano dijo que tenías los ojos altones. ¿Qué? Pero a mí me parecieron lo más bello que había visto en toda mi vida. ¿Eso qué tiene que ver? Todos somos únicos, Kamala. Debes sentirte orgullosa de ti misma. Ah, ok. Te quiero, Abu. Y yo aún más. Y no dudo que tú vas a ganar. Ay, ¿te lo imaginas? Y tenemos como el fanfic ganador de todos los tiempos, ¿ah? Los Avengers contra los malvados lagartos de las cloacas por Kamala Khan. Y la multitud enloquece. Así se habla. Prométeme algo. ¿Ganes o pierdas? Oh, siempre seré buena, Abu. Oh, Beta. No basta con ser buenos. Hay que tomar acción. Esa es mi niña. A la izquierda está el cuartel general de los Avengers de la costa oeste. Y pronto aterrizar... ¡No vayan! La torre Avenya. La torre Avenya. ¿Van como una especie de concurso de historias? A ver quién hace el mejor cómic de los Avengers de la costa oeste. ¡Apid, Abu, vamos! Ya voy, ya voy. Dame un momento. Pues no se ve nada mal el juego, eh, gráficamente. Y así se ve en PlayStation 4. Imagínate cómo se ve en PC. ¡Wow! Esto es alucinante. ¡Oh! ¿Hola? ¡Hola! ¿Vinieron a verme? ¿Vinieron a verme? ¡Charros! Mira. A ver, tómame foto, mono. No estés hablando con el compa de al lado si estoy enfrente de ti. No manches. Falta de respeto. No me pongan las nalgas enfrente, Abu. Voy pasando, Abu. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Abu? ¡Oh! ¡Vaya! Mira. Voy a portarle como todo un fan. Como todo un fan. Mira, le pones aquí. ¡Oh! Este es el modo foto. Ok, me voy a portar como todo un fan de los Avengers. ¡No manches! ¡El Capitán América! ¡No manches! ¡Esto es genial! ¡La cuido! Pero me gustaría ver a los auténticos. ¡Es lo máximo! ¡Qué buena botarga de Thor! Son como hologramas, ¿no? ¡Cielos! ¡Suerte que eres una estatua! ¡Guau! ¿Y seguro ese es tamaño real? ¡Seguro! ¡Mira el Iron Man! ¡Siempre tiene que posar! ¡Hola señora! Vine. Vine a participar. Hola finalista. ¿Cómo te llamas? Kamala Khan. Y este es mi papá. Yusuf. Los Khan. ¡Perfecto! No olviden participar en nuestra búsqueda del tesoro de cómics. Si obtienen los cinco, podrán entrar al balcón VIP. Cuando los tengan todos, escaneen su teléfono en el elevador y listo. ¡Diviértanse! ¿Acaso no tienes suficientes cómics? Pero... ¿El balcón VIP? ¡Lo necesito! Ok. ¿Necesito encontrar estos cinco cómics? Reúne los cinco cómics para obtener asientos de híjole changos. Ok. Los voy a obtener. Los voy a obtener. Ya verán. Tengo que buscarlos utilizando mi habilidad de conciencia táctica. Vengo acá. Tengo que disparar. O algo así. Para conseguir los cómics. A punto. Y mira. Uno. Híjole. Me mata. Me ganan. Me ganan. Me ganan. ¿Eso? ¿Eso? Mi puntería no está tan bien como yo quisiera. Pero tampoco está tan mal. Ok. Uno menos. Ese es civil. No le disparen. No le disparaste al civil. ¡Se maje! No se va a ganar el cómic. Ese compa no se va a ganar el cómic porque le dio un civil. ¡Eh! ¡Eh! Porque no me digan. Era un civil disfrazado. ¡Uy! Toma. Toma. ¿Cuántos puntos tengo que reunir exactamente? No te levantes. Creo que gané. Nada mal. Nada mal. Ok. Nada mal. Tengo el primero. Es todo mío. Ok. Tengo el primer cómic. ¡Guau! ¡Uy! Mira esa niña tiene máscara de... ¿Tú me la compraste niña? Ahí hay otro en la zona, ¿sí? Diablos. ¿Estás bien? No. Ya tengo este cómic. Necesito el del Capitán América para completar la colección. Espera. Si tienes repetidos, ¿quieres cambiar? ¡Claro! Genial. Luego nos vemos. Si tengo repetidos. Ok. Necesita el del Capitán América para completar la conexión. La colección. La colección, dice. Este ya se agotó. Un momento. Estos son... Cielos guantes repulsores. No puede ser. Esto es increíble. ¿A chihuahuas? ¿Qué atrocidad es esta? Ya. Mil disculpas. Eres tan pequeña que no te vi. No te sientas intimidada por un hijo de Odín, aunque comprendo tu reacción. ¡No manches! ¿Cómo te llamas? Kamalakhan. Ajá. ¿Y qué es eso que llevas en la mano? Unas de muones de alta densidad. El guante repulsor Mark III. El primer amor de Tony Stark. Por las barbas de Odín. Eres tan intimidante como el propio Tony. ¿Y eres simpático? Sí, es cierto. Contempla una verdadera arma. Que no necesita mejoras. Oh, Cielos. Quien obtenga este martillo, si él o ella es digno, poseerá el poder de Thor. Así es. Es la diferencia entre los juguetes de Stark y el poder de un dios. Ah, supongo. Pero, todo héroe inicia de algún modo, ¿cierto? Sí, sí, por supuesto. Tú eres muy sabia para ser tan joven. Gracias. ¿Tú también? Kamala Khan. No olvidaré tu nombre. Kamala. No puedo creerlo. Acabo de conocer al dios del trueno. Sí, no manches. No puedo creerlo. Comics, premio. Concéntrate. Yo tampoco me lo creo, pero el chavo ese dice que tiene repetidos. Si consigo uno del Capitán América Extra, chance. Híjole, creo que tampoco hay de este. Ay, no. Este ya se agotó. El escudo que el capuzo en la Segunda Guerra Mundial para golpear a Hitler. Esto es grandioso. Estorbas. Yo, yo lo siento. Este concurso debería ser para verdaderos fans. Oye, ¿qué te hace creer que no soy una verdadera fan? También merezco estar aquí. ¿En serio crees que los Avengers leyeron tu historia? Largo de aquí. Algo le pasa. Cuando la multitud y la prensa y el mundo entero te diga que te muevas, debes plantarte como un árbol junto al río de la verdad y responderles no. Muévanse ustedes. ¿Qué? ¿Sabes quién lo dijo? Un verdadero fan lo sabría. Sí, como sea. Salgamos de aquí. ¿Ok? Genial. Ya no quedan cómics. Oye, si te sirve de consuelo. Eso me pareció muy valiente. Gracias. Supongo que adoras a la Capitana Marvel. Está en el espacio. Le habría encantado conocerte. Perdón, eres el Capitán América. Yo soy Kamala. Kamala Khan. Khan. No manches. Tu historia era sobre los viles lagartos. Lagartos de las cloacas, sí. 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 Thor quedó encantado con ella. Le recordó un problema con lagartos de cloacas en Asgard. Leyeron mi historia. Todas las que enviaron. Eso es grandioso. Oye, Cap. Hay que subir al escenario. Tarleton está impaciente. ¿Has visto a Thor? Ya debería estar aquí. Ah, yo lo vi. Yo lo vi, sí. Estaba cerca del stand de Stark. Pero tal vez ya no está ahí porque también lo vi irse. ¿Quién es ella? Nat. Quiero presentarte a una de nuestras talentosas concursantes. Ella es Kamala Khan, experta en los lagartos viles de las cloacas. Ah, es cierto. Eso que me pusiste a hacer con las tapas de alcantarilla fue grandioso. Bueno, pero no es nada comparado con lo que pasó entre Madame Hydra y tú. Eso fue una locura. Ah, hay que subir al escenario. Sí. Gusto en conocerte, Kamala. Nos vemos, pequeña. Nos vemos. ¡Órale! ¡Era el Capitán América! ¡Y Black Widow! ¡Órale! Déjame en los comentarios, ¿tú qué harías si estuvieras en la posición de esta niña? ¿Qué es lo que tú harías si vas a un lugar así y de pronto se te aparece, se te cae Thor, el dios del trueno del cielo? Creo que debo intentarlo si quiero conseguir el próximo cómic. O de la nada llega el Cap América y te da uno de sus cómics. ¿Puedo intentarlo? Platícamelo. Quiero saber tú qué es lo... ¿Cómo reaccionarías? ¿Ok? 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 ¡No pude! Ser casi digno es bastante bueno. Aquí está tu cómic. Gracias. Creo que es imposible esto. ¡Otro cómic más! Empiezo a creer que esto es imposible. O sea, no manchen. Sí se veía que estaba pesado. ¿Cómo pretenden? A lo mejor ese es el chiste. Que nadie lo levante, ¿no? Ese es el chiste. ¡Oh! Aquí hay otro cómic. ¡Genial! ¡Más cómics! ¿No es el que me regaló el Cap? Que no te afecte las tonterías de Star. Estos son los científicos de la tele. El terror generará para las personas, no un juguete para billonarios. Aún puede serlo. Solo concéntrate en lo importante. Nuestro trabajo cambiará el mundo, George. Sé que no te gusta tanto alboroto, pero todo esto valdrá la pena. Algo se traen. El terror del control. Y la ganancia. No se lo permitiremos. Algo se traen. Este es tu momento. Sospecho. Con la inversión de Industrias Stark y tu mente, serás un héroe para todas estas personas. ¿No lo ves? Estamos tan cerca. Aquí estás. Bruce. ¿Tú desapareciste esta mañana? Siempre hay trabajo que hacer. No sé. ¿Qué ocurre? Nada. Es que hemos recibido unas lecturas extrañas del reactor. George, tenías razón. Tal vez nos precipitamos en hacerlo del conocimiento público. ¿Crees que podríamos comprobar los números al menos una vez más? Ah, sí, sí. Por supuesto. Gracias, lo lamento. ¿Qué estás haciendo aquí? Yo, me perdí. Claro. Te ayudaré a volver al evento principal, ¿sí? Se oía. Se oía como que tal. Es que ya lo tengo. Un momento. Tal vez pueda hacer un intercambio con ese niño. ¿Con este niño? Hola, niño. Oye, tengo el cómic que querías. Genial. Te lo cambio. Un placer hacer negocios contigo. ¿Qué no estaba del otro lado? Ya casi. Balcón VIP. Aquí voy. ¿Qué este chavo no estaba del otro lado? O sea, me estaba acosando. No, me estaba acosando. Sí. Unos guantesazos. Golpea. Hulk aplasta. Venga. ¡Campana fuerte como Hulk! Venga. Tengo mi cómic de Hulk. Y ya, los tengo todos. Los acabo de conseguir todos. ¿Ahora qué tengo que hacer exactamente? Ok, hay que venir para acá. Este señor no me deja entrar porque es bien nojaldra. Y hay que venir hacia... Director, ¿no le preocupa que el reactor del helitransporte no pueda contener este terrygen? No sabemos nada sobre... No avanzaríamos si no estuviéramos por completo seguros. El quimero ofrece protección y seguridad para los Avengers y S.H.I.E.L.D. juntos. Gracias. Bruno, jamás me va a creer esto. Oye, niña, ten cuidado. Está bien. Acá ahí. Y esas cosas, ¿cómo por qué se aproximaron a mí? ¿Cómo por qué, señor? Tengo que pasar al VIP. Ok, ¿venimos acá? Ok, ya pasé. Soy todo una niña VIP. No puedo creer que algún día diría esas palabras. Pero lo soy. Hashtag soy una niña VIP. ¿Ahora qué hago? ¿Ahora qué hago que tenemos que hacer aquí? Ya tengo los cómics. Batallé mucho. Tuve que hacer cosas de las que me arrepiento. Este es el mejor día de mi vida. ¡Wow! Primero, nos acompaña un grupo de jóvenes que escribieron unas historias increíbles. Que nos hacen ver a los héroes más impresionantes de lo que somos. Además, revelaremos una nueva fuente de energía limpia. El térmico. Parece que es muy poderoso. Para explicar lo mejor, aquí tienen al genio tras su descubrimiento. El Dr. George Battleton. Ah, gracias. Cap. Capitán Rodgers. El quimera está potenciado por un nuevo mineral. El térmico. Hace tres años encontré una extraña roca, sí. En la bahía de San Francisco. Luego de estudiarla a fondo, quedó claro que este mineral... Tenía que ayudar. Buena gente, deliciosa, comida y sin estacionamiento. Estoy buscando una solución para eso. ¿Por mi tamaño? Vaya. ¡Sí! ¡Ay, sí! ¡Ay, sí! ¡El hombre espectáculo! Ay, no. Esto no me gusta. Debemos salir de aquí. ¡Vamos! ¿O qué? Algo malo. Apenas empezaba la fiesta y se arruinó. Parecen más que un accidente. Los accidentes no existen. Thor. Tony, revísenlo. Ahora. No te detrases. Alista el Queen Jet Nut. Por si acaso. Ya voy. ¿Qué? ¿Y Hulk? ¿Nada? ¿Nada de Hulk? ¿Han blastos? ¿Han blastos? Es obvio. Dejé que me alcanzaras. Vaya. Esto se acaba de poner interesante. Terminemos con esto. Te llevo ventaja. Thor. Intenta despejar una vía en el puente. Y vaya que se puso interesante. No me digas que los voy a controlar. Ya yo. Ya yo. Ya yo. Ya yo. ¿Ok? ¡Tómala! ¡Perfecto! Esto es lo que yo quería. Por fin llegamos al punto épico. El punto epicardo. ¿Cómo me cubro? ¿Cómo hago algo? A ver. Con esto pego. ¿Y luego qué? Pego. 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 ¡Perfecto! ¿Y cómo me...? ¿Ok? ¿Lo esquivé? ¿Lo esquivé? ¿Vieron? Miren esto. Miren esto. ¿Cómo lo esquivo? ¡Wow! ¡Y con esto santo! ¡Donito! Realizar un ataque pesado. Hay motores atrapados. ¡Ah, mire! Bueno, pues está pesado. Digo, de por si el martillo está pesado. ¡De por! Gracias por la ayuda. Tenemos civiles atrapados detrás de esas barricadas. Entendido. Quédense atrás. Me encargaré de ellos. ¡No se apuren, señor policía! Lo encargo. ¿Ahora qué hago? ¿Cómo vuelo? ¿Cómo vuelo? De hecho, creo que tengo que destrozarlo. Así, justamente. Ok, pasamos. Y aquí hay más enemigos. L para apuntar y R2 para... Ok. ¡Ópala! Aquí nos enfrentamos. Y luego presiona L2 para recuperar. Me gusta. Me gusta. Me gusta. Aguas. Aguas. Ya ni siquiera le puse atención de qué me estaba diciendo el cap. Sí, el cap, el que me hablaba, ¿no? ¡Toma! Sabes que soy todo el dios del trueno, ¿no? Devuélveme. Martillo. Venga. Vamos aquí. Rompemos. ¡No, perdón, señor! Casi lo mato. Espéreme. ¿Estás herido? ¡Ay, chudas! Solo atrapado. Por suerte para ti. Soy muy poderoso. Es cierto, Thor. Ve a un lugar seguro. Persona salvada. De nada, señor. ¡Ópala! ¿Quién más? Se están plomeando a alguien. Venga. ¡No! Thor, gracias. ¡No se te ocurra! ¡No se te ocurra! A ver, tío. ¿Por qué me ibas a golpearme por la espalda, cobarde? ¡Cobarde sin honor! ¡Toma! Me gusta esto de lanzar el martillo, ¿eh? No sé, pero estoy disfrutando mucho lo de lanzar el martillo. ¡Ja, ja, ja! Por eso me ven que peleo así nada más. Agarro mi martillo de vuelta y... ¡Toma! ¡Venga! Y ahorita si me cambian a otro personaje, ¿qué es esto que hay aquí? Ok. Esas cosas las tengo que agarrar. ¿No? A lo que estoy yendo. Sí, me van a dar otro. ¿Ironman? ¿Cómo cambio? ¿Cómo cambio? Presiona el uno para activar la habilidad heroica. ¡Wow! ¡Wow! Pero esta... Ok, ok, ok. Fue muy impresionante. Esta es la habilidad exclusiva de Thor, ¿no? Cada quien va a tener la suya, probablemente. ¡Venga! ¡Venga! De momento, Thor. Se maneja muy bien. Ya veremos los demás, pero este... Ya me gustó. ¡Ah, chihuahuas! ¿Aparecieron de la nada sus escudos, no? ¿O qué? Ya no sé, pero... Me pareció como que habían aparecido de la nada. ¡Venga! Tienes un escudo y para lo que te sirve, mono. Tendrás mucho tu escudo, pero... Para lo que te sirve. Necesito... Anda. Ahí estás. Muerto. Como debes ser. ¡Oh! ¡No te... ¡Mandes! ¡Mandes! ¡Mandes, chudo! ¡Chihuahua! ¿Y tú? Mira, mira, mira. ¡Eh! Me interrumpes mi martillazo. ¿Qué te pasa? ¿Me van a dar Stark? ¡Vuelve aquí! ¿Me van a dar Stark? ¡Sí! ¡Ahora toca con Stark! ¡No manches! Disparar. Disparo, disparo. Disparo, disparo. Disparo, disparo. Disparo, disparo. Es uno de los informes maravillosos de Fury que nunca leó. Como jugar avioncitos con Stark, ¿no? Son importantes. Disparo, disparo. Aguas con los civiles. Creo que me reventé a dos. A una señora. A un señor bordo. Creo que me lo dije. Sin querer. Perdonen. Perdonen. Son los cajes del oficio. ¡No manches! Es como una pelea de avioncitos con el Stark. ¿Haces otra cosa, Tony? Sí, como que disparar. Súper ametralladoras o algo. El Dr. Cavalton se dirige a la cámara del reactor. ¡Ay, güey! Algo explotó. ¡Uh! Todo bien. Todo bien. Ahora sí. Cuerpo a cuerpo. Se acabaron lo de los avioncitos, ¿no? Apuntar. Disparar. ¿Qué? ¿Cómo disparo? Acá hay. Ok. No sé qué acabo de hacer, pero... Le di. Toma. Toma. El del escudo creo que sí lo puedo matar, pero a fuerzas... ...requiero ayudarle con esto. ¿Y vuela el Stark? Sí, mira. Sí, vuela nada más así. ¿Y cómo me bajo? Ok. Le voy agarrando los botones sin que nadie me enseñe. Poco a poquito. Toma. Así me gusta. Se murió con la por explosión. Perfecto. Tú, el de la pistolita. Adiós. 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 ¿Cómo saco la habilidad esta de héroe? Creo que no la puedo sacar de momento. ¿Dónde se ve? ¿Dónde se ve cómo se carga esa habilidad? ¿Será esa barra de arriba? ¿Será acaso esa barra que está en la parte de arriba? ¿Qué más? Allí hay otros. Otro muerto. Otro muerto. No manches. Están trayendo tanques y toda la cosa. ¿De dónde sacaron todo esto? Estos monos. Estos monos. Mi tecnología. ¿De dónde la sacaron? Todo está de maravilla. Ojalá que estos tipos no tengan. Retiro lo dicho. Tienen tanques pulsar. Tanques pulsar. La debilidad de Tony al parecer. No está lista para volar. ¿Por qué se mueve? Alguien inició los protocolos de seguridad. El piloto automático del Quimera tiene el control. Esto huele a robo. Necesitarás refuerzos. Negativo. Aseguren el puente. Las armas no pueden entrar a la ciudad. Recibido. Te toca, Bruce. Sí. Como que no le gusta. No le gusta la idea. Bruce comienza a transformarse. Dice ahí el texto. Pero todos lo vemos. Aunque no lo digan. ¡Oye ese rugido, papá! ¡Oye ese... ¡Cóbrase la fregada! ¡Métimo chango! ¡Hulk! ¡Aplasta! ¡Ah, sí! ¡Oh, sí! Esto me gusta. Esto me gusta. Ok. ¡Hulk aplasta! Y... Y así valieron cajitas todos. ¡Alguien viene! ¡Alguien viene! Tanques. Méndigos tanques esos pulsar. Sus méndigos también saltando, 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 saltando. No, el tanque no duró nada. Ese tanque no duró nada. ¿Viene otro tanque? Me parece que viene otro tanque. Eh, salt. Presiona X para saltar a la superficie. Colón. Ok. O sea, ¿cómo? O sea, ¿cómo? ¡Oye! Se quedó trabado este mon... Ok. Ahí está. Ya, ya vi como... Se quedó trabado. No sé qué onda. Venga, sáltale, Holksito. ¡Oh! Se me parece que salta alto, pero creo que al final no salta tan alto, ¿eh? ¡Toma! Bien. No fue tan fuerte el golpe como yo esperaba. ¿Sería? Creo que él le tenía que haber dejado apretado, ¿eh? Me parece que el chiste era dejarle apretado y no lo hice. Entonces... ¡Uh! Aquí sí. Aquí sí. ¡Aquí sí! ¡Oh! Bien. Sí. Así era. Así era. Y no lo hice bien la última vez. ¡No! ¡No te caigas! ¡No te caigas, Holksito! Te quiero mucho, Holksito. No lo hagas. ¡No lo hagas, Holksito! ¡No! ¡Está bueno! ¿Tienen creer que hoy sería un buen día de saludar a los Avengers? No quiero caerme en mi primer día de juego de Avengers. ¡Por favor! ¡Por favor! Creemos ahorita pérdidas. Perder a Hulk sería una pérdida muy... ¡Desastrosa! Para los Avengers. ¡Oh! ¡Se me cae el piso! ¡Se me mueve todo! ¡Uy! ¡Se me mueve todo! ¡No sé si no acabamos con ellos! ¡Date prisa, Gran Dulo! ¡No puede ser! Estoy peleando si yo ni les hago caso. Digo, yo soy... ¡Yo soy Hulk! ¿Sabes? A mí me vale lo que ellos digan. Dicen que presione esto para... ¡Oh! ¡Ok! ¡Ok! No sabía para qué me decían que lo presionara, pero ahora ya veo. ¡Ya lo veo! Hulk, voy a desandar con el Quinjack para aterrizar. ¡Uy! Casi me da ese bien. No sé quién era, pero... ¡Ah! ¡Me caigo! ¡No! No me quería caer en mi primer día jugando Avengers. Sí, me caí. Pensé que no, pero... Sí me caí. La verdad, sí. ¡Ahí voy! ¡Ahí voy! ¿Solo era saltar y apretar triángulo? ¿Por qué me caí? ¡Tú! ¡Muérate! ¡Ja, ja! Una patada. Aviento esto... Para... ¡Venla! ¡Wenla! ¡Tus inventos son peligrosos, Stark! Oye, esas armas fueron creadas para los buenos. ¿Acaso se trata de una broma? ¡No es el momento! ¡Concéntrense en esto! Cap, ¿qué rayos pasa allá arriba? No estoy seguro. Parece que el reactor está fallando. Veo lecturas extrañas en los monitores como si nos atrajera una señal de calor en la bahía. ¡Abajo! ¡Nach, va a destruir la ciudad! Repítelo, Cap. Tengo problemas para escucharte. ¡Nach, me recibes! Me toca con el Cap. ¡Me toca con el Cap! ¡Venga, Cap! ¡Tú eres la onda, Cap! ¿Ok? ¿Y con esto qué? ¿O qué? ¿Qué dice? Lo agar... ¡Uuuh! Con el Cap es puro combo perrón, ¿eh? Con el Capitán América va a ser puro combo perrón. ¡Uf! Me acaban de dejar ciego. ¡No! Estoy ciego. Agarramos... Ok, con esto corro. ¡Ah, mira! ¿Puedo vestirlo así? No, no es cierto. ¡Golpeo! 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 ¿Por qué no lo puedo agarrar como agarré al otro? ¡Tenemos un problema! Ok, me cubro. ¿Puedo lanzarme? ¿Por qué sí puedo lanzar mi escudo? ¡Venga! 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 ¡Hombre, puras palizas que les estoy dando, eh! ¡Qué buena paliza que les estoy dando! ¡Ándale! Y se carga rápido la habilidad del Cap con el escudito. Se carga rápido. A ver, tengo que bajar. Tengo que ir para allá, eh. Creo que esto se trata. Aguas, aguas, aguas. Con este hombre que trae el escudo. ¿Se lo quitamos? No, escudo contra escudo no funciona. ¡Oh! Pero esto sí. Pero esto sí que funciona. ¡Wow! Muy bien, muy bien. Enemigo derrotado. Ahora que... ¿A dónde? Creo que hay que venir para acá. ¡Oh! ¡Hay más! ¡Hay más! ¡Ay, joder de su madre! ¿Qué me lanzan? ¿Como una onda sónica o algo así? Ah, ok. Ya vi cómo los brinco. No le había agarrado bien la onda de cómo brincarlos. Pero creo que ya vi cómo. Ya está fácil. Ya está fácil, miren. ¿Es así? Eso. Paso el del otro lado. Golpe fuerte. Saltas. Bueno, no saltes, pues. ¿Cómo vamos? El reactor no se estabiliza. La estructura molecular de Terrigén se está transformando en gas. No. Algo de bajo está alimentando energía al reactor. ¡Es extraordinario! No, no manches. No, cuál extraordinario, doctor. No manches. Muy científico será, pero está bien idiota. ¡Venga! ¡Tenga, doctor! ¡Ándale! ¡Ándale! Me los desconté bien bonito. ¡Lo estoy intentando! ¿Doc? ¡Profesor! 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 Estoy corriendo como idiota y usted no me da respuestas. ¿Qué está pasando ahí? Aquí hay uno. Aquí hay uno. Venga. Venga. ¡Avengers! ¡Fombes! No hay nadie. No hay nadie aquí. Estoy solo. Estoy prácticamente solo. Ok. ¡Mi habilidad máxima! ¿Qué es esto? ¡Wow! Avengers, si logran escucharme, el convoy transporta una bomba de disrupción sónica altamente letal. Nuestros enemigos planean detonarla dentro de la ciudad. Vamos descendiendo. Repito, una bomba de disrupción sónica. Aseguren el dispositivo enseguida. ¡Amen! ¡Wow! ¡La niña! ¡Amen! ¡Amen! ¿Una bomba sónica? ¿Es una broma? Pero si la ONU las prohibió hace años. Demos un vistazo, la ONU. Son villanos, esta tropa. A ellos les vale que la ONU haya prohibido lo que sea. Es así que es una entrada. ¡Oyeme, óyeme! Ese que va conduciendo lo conozco. Taskmaster. Sí, es él. Sí, es el desgraciado Taskmaster. Hay que conseguir ese detonador. Si esa bomba explota, desintegrará todo en un radio de 16 kilómetros. Bueno, ¿qué estamos esperando? ¡La amiguita! No mi cielo aún. Y ahora me toca utilizar a Natasha Romanoff. ¡A Natasha Romanoff! Venga, Natasha. Tú no brinques como Sol, ¿verdad? No. No, ya sería un... Pues ahí se da, ¿eh? Déjame decirte que ahí se dan. ¡Anda allí! ¿No es así? Yo tengo a uno. Se llama Poltear del Trasero. ¡Ja, ja, ja! ¡Volpeando en la gueta! ¿Volpeo? ¿Volpeo? La base del puente está asegurada. ¡Uy! ¡Uy! ¡Uy, no! ¡Volpeo! 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 ¡Camión! Entendido. ¡A Natasha es bien... ¿Se fija? O sea, se le nota que es mujer. Es multitareas de todo. Está golpeando al vato. Está cuidando no caer. Se está manteniendo el equilibrio. Y al mismo tiempo le di a estos vatos. Lo que se está cayendo del puente. ¡Es una crack! ¡Es una maestra del combate! ¡Es una máquina! ¡Ah, Chihuahua, su escudo parece una tapa de pastelo o algo así! ¡Es que va! ¡Eso es! Y te golpeo. Y te golpeo. Dice que aquí tienes que disparar. ¡Disparo! ¡Disparo por la cola! ¡Ay, no! ¡Ale, voy! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Toma! ¡Venga, venga, venga! ¡Ok! ¡Disparo! ¡Ay, no! ¡Funcionó! ¡Disparo! ¡Vale, vale, vale! ¡Hecho eso! ¡Natasha! ¡O no! ¡Uno más! ¡Ya casi le des! ¡Todo no se hace él! ¡No tan rápido! ¡Uy, no! ¡Uy, no! ¡Uy, no! ¡No, no me salió la jugada, Chihuahuas! ¡Me salió la méndiga jugada, Chihuahuas! ¡Pero me lo rompé! ¡Me lo rompé! ¡Ya! ¡Oye, acá corrompí tu pequeño propulsor! ¡Da igual! ¡Tengo esto! ¡Faltita sea! ¡Dámelo! ¡Oye, esa espada, ¿de dónde la sacó de Devil May Cry? ¡Ven a dejarlo! ¿De Doom? ¡Sacaste esa mente espada, cobarde! ¡A ver! ¡Sigues tomando nota! ¡Me lea como los hombres! ¡Eso es cierto que muy fregón! ¡Dele! ¡Ok! ¡Nel! ¡Nel! ¡No! ¡Hombre, Natasha es una chulada también, eh! ¡Es el combate cuerpo a cuerpo! ¡Toma! ¡Toma, toma! ¡Venga! ¡Eso! ¡Hombre, Natasha! ¡No sé si está mejor esta! ¡Creo que está mejor esta que la de la película! ¡Que la de las películas del MCU! ¡Creo que está mejor, eh! ¡Se le ve más pro! ¡Se le nota más pro! ¡Digo, se está aventando un tío con las masteras! ¡Así como! ¡Tu baile se termina! ¡Ahora! ¡Uy! ¡Oh, oh! ¿Qué? ¡Se trabó! ¡Oh, no! Contraataque de agarre Presiona R2 Para usar el agarre de Widow Y contraatacar con Indicadores azules y amarillos Ok Así Así Presionamos Ok No sé qué significa esto, pero ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Lo agarré, pero ya no sé qué seguía No entiendo qué es lo que seguía ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Le pone como algo en la cabeza Pero no estoy seguro ¿De qué es? Solo sé qué algo le pone en la jeta Pero no estoy seguro de qué sea ¿Eso? Ahí vas Creo que lo lanzo a sus propias bombas, eh Creo que de eso se trata Creo que sí, de eso se trata De que lo tengo que pescar Para arrojarlo a sus propias bombas ¡Oh, oh, oh! ¡Híjole! Ya me hice daño a mí mismo No lo puede ser, es imposible Tómalas, tómalas Ya casi se perdió Ya casi se perdió este compadre Merito Ya merito me lo reviento Estás tranquilo No, sí, no No, sí, tampoco Me malanzó Me lanzó el escudo del Capitán América, ¿no? Toma, toma Venga No, era para el otro lado Chico Era para el otro lado No le estoy agarrando la onda eso de su agarre Pero ya ¿Sigues tratando de darle sentido? ¿Te rindes? ¡Ni en broma! Ya mero, ya mero, ya mero Feli me esquiva como si nada ¿A qué conclusión te ha llevado tu investigación? ¿A qué no eres el cerebro detrás de esto? ¿Y a qué esto me huele a distracción? ¡Basta de hablar! Presionar para activar la habilidad De Black Widow ¡Oh, soy invisible! ¿Qué pasa? ¡Soy invisible! ¡No manches! ¡Oh! ¡Mío! Oye, la habilidad de hacerse invisible No me la sabía ¡Jale! Supongo que lo viste venir, ¿no? ¿Crees que han ganado? ¿De qué rayos estás hablando? Mira a tu alrededor, Romanov El mundo recordará este día El día que sus héroes fallaron Pues si venimos un poquito, ¿eh? Hay que aceptar lo que sí nos dieron ¡Qué está sucediendo! ¡Ájale! La ciudad está colapsando Eso no lo había visto ¡Nos engañaron! ¡Steve, ¿me escuchas? ¡Sal de ahí! ¡Veta! ¡Al diablo! ¡No! 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 A todos se lo cargó el tren No puede ser Ah, por lo menos escaparon Ok, lograron escapar Los Avengers Los Avengers Los Avengers presentaron Una peligrosa tecnología Sin verificar Y causaron daños En una escala sin precedentes ¡Nuestro querido Capitán América Fue asesinado Durante el intento de robo De esta tecnología ¡No! Miles de personas inocentes Murieron Y muchos aún Llevamos las cicatrices De lo que hoy conocemos como El A-Day ¡No! Cientos se enfermaron Encerrados en capullos extraños Solo para emerger Con poderes sobrenaturales De gran peligro Sin cura aparente La enfermedad se extendió Por todo el país Y aunque S.H.I.E.L.D. Y los Avengers Prometieron rectificar la situación Fue el testimonio Del Dr. Banner El que le puso fin A una era Sus queridos héroes Transformaron San Francisco En una zona infecciosa En cuarentena Y llena de gas Liberaron a seres enfermos Y poderosos Que siembran caos Por todo el país Muchos permanecen ocultos E inactivos Así que le pregunto De nuevo Dr. Banner ¿Los Avengers Son una amenaza Para la sociedad? Sí Con sus actividades Prohibidas Los antiguos héroes Más poderosos Se separaron Pero de la tragedia Nació la esperanza Luego de que el gobierno Liquidara a Industrias Stark El Dr. George Tarleton Víctima De Ley Day Y fundador De avanzadas ideas mecánicas Cree que la ciencia Es la solución Para los problemas De nuestro país Desearía saber Qué le pasó Al Capitán Rogers Ese día Pero estaba lejos De la sala del rector No tengo esas respuestas Pero te prometo esto Aprovecharé Esta segunda oportunidad Para el bienestar De todos AIM Hallará la cura Para la enfermedad Inhumana Palabras reconfortantes Prometieron Debe haber una pista En algún lado Hola, hola Si logras entenderlo Copia todo Los hallaré A esto me refería Vaya Stark retro ¿Podemos hablar un momento Beta? Sí, claro Las chicas se irán Al retiro de la mezquita En un par de horas Aún podrías alcanzarlas En el autobús ¿Es esta noche? Kamala Ya lo habíamos hablado Ir al retiro Sería una buena ocasión Para alejarte De todo esto Respirar aire fresco Reír Nakia se sentirá Muy decepcionada Si no vas Tienes razón ¿Lo pensaré? Bien Muy bien Van a servir helado ¿Eh? Y lo mejor No habrá chicos Así que será divertido Te quiero, Beta Y yo a ti Ahí sus ositos Perezositos ¿En qué estaba? Recordatorio de contraseña Primer amor Pepper Potts Pues el bracito Que agarraste Chava Acuérdate Hasta yo me acuerdo Ah no Entonces no es ese Vamos chicos Imposible Imposible No puede ser ¿Qué? Quiero saber A ver Dime Oh Nomás Que bien Entré Entré No puedo creerlo Claro Copia todo Bendito sea tu ego Tony Stark Oh oh ¿Qué ocurre? No, no No, no Bloqueada Me la hackearon Sé que encontré algo Lo veré en el cuartel general Ahora tiene un cuartel Supongo que alborotee la vispero Tengo que llegar al cuartel y ver que hay en esta memoria Ok Ahora vamos a utilizar a Makala A Kamala Makala Kamala Lo que sea Pero bueno Por aquí vamos a ir dejando el video del día de hoy Amigos míos Si les gustó este video Y quieren ver más de este juegazo Aquí en YouTube No se olviden de apoyarlo fuertemente con su like Su comentario Déjenme aquí abajo Si quieren que subamos más Y si yo veo que este video Recibe mucho apoyo Lo subimos en videos Aquí al canal Como una serie completa De principio A fin Así que dependerá mucho del apoyo Que ustedes le dejen Mucho apoyo Mucho compartir Yo les mando un abrazote Cuídense Y si no se han suscrito Suscríbanse Yo me despido Y nos vemos la próxima Chao ¿Qué haces tú chava? ¿No golpeas? No, no golpea Tengo que llegar al cuartel Y ver que hay en esta memoria No golpea ¡Híjole! ¡Me caí de la hora! ¡Hijo de eso! Ok Ustedes no vieron eso Yo tampoco lo vi Nadie lo vio ¡Suscríbete!